La polimita picta, caracol cubano considerado uno de los más bellos del mundo por sus colores llamativos, fue seleccionada entre los cinco finalistas para competir por el título El Molusco del Año 2022, concurso organizado por el Centro para la Genómica Translacional de la Biodiversidad de Alemania. Según la entidad, la especie es famosa por su colorida variación de caparazón y su enigmático dardo de amor, con el cual transfieren hormonas sexuales a su pareja de apareamiento. Una de las características de las conchas de polimita picta es su diversidad de colores, que pueden ir desde verdes, amarillas, rojas, blancas y hasta negras. Es realmente maravillosa la diversidad de colores que presentan sus conchas. Y esta diversidad está determinada a todas luces genéticamente. La polimita picta tiene su hábitat en todas las provincias orientales, sobre todo en las regiones de Baracoa y Maicí. Su tamaño va desde los 2 hasta los 3 centímetros de ancho, con tonos amarillo, rojo, verde, naranja, blanco, negro o rosa, con llamativas bandas de espiral. La colección más importante de conchas de este molusco se encuentra expuesta en el Museo de Ciencias Naturales de la provincia de Holguín. El ejemplar que gane la mayor cantidad de votos será sometido a estudios de genoma y resultará promovido internacionalmente para enfatizar la importancia de su conservación. Premio que beneficiaría muchísimo a la polimita picta, dado que estos caracoles se encuentran en peligro de extinción. Si una vez votamos por la ciudad de La Habana como la ciudad maravilla, o una de las ciudades maravillas del mundo, estamos ante una oportunidad única en votar por una especie cubana única en el mundo como especie maravilla también. Penelope Orozco Ortega para Cubavisión Internacional.